La gente necesita de vez en cuando lo que son grandes cambios. Necesitas un poco lo que sería esta reacción de shock, lo que sería golpes drásticos que sean auténticamente escénicos. Y yo creo que esto ha afectado en lo que serían los mercados financieros con la victoria de Donald Trump. Seguramente había empresas que estaban un poco como aletargadas, que estaban en lo que sería una pequeña somnolencia económica. Los clásicos grandes nombres de la economía norteamericana, las grandes empresas petroleras, las grandes empresas industriales e incluso la gente lo que quiere es un poquito de inflación, un poquito de ánimo, un poquito de reactivación. De buenas a primeras llega el amigo Trump, la bolsa reacciona como siempre reacciona en estos casos, una pequeña bajada, un pequeño descenso, pero de inmediato se empieza a recuperar y ahí todo va al alza, todo va al alza. ¿Qué ocurre? Que también en este caso la gente empieza a confiar en que la economía norteamericana va a tener un crecimiento el próximo año 2017. Un crecimiento que habrá que ver cómo se consigue, porque Donald Trump está prometiendo bajadas de impuestos de un lado y después de otro lado lo que sería inversiones en infraestructuras, gasto público. Por lo tanto, claro, vamos a pensar que estamos hablando de que creo que a partir de los 225.000 dólares se va a pagar un tipo marginal del IRPF del 33%, exactamente igual que en España, en donde pagas más del 50% a partir de lo que sería nada, cuatro cifras que son cuatro numeritos. Y claro, y la inversión en infraestructura, ¿qué quiere decir? Mucho gasto público, mucho gasto público, mucha creación de puesto de trabajo. Si resulta que de un lado lo que se está haciendo es bajar impuestos y de otro lado aumentar gasto público, el déficit norteamericano se va a resentir. ¿Qué va a pasar con la deuda norteamericana? ¿Qué se va a disparar? ¿Supera ya el 100% del PIB, en efecto? ¿Y qué ocurre? Pues que aquí va a haber una demanda apetecible de lo que va a ser el dinero. ¿Qué pasa con Janet Yellen? ¿Qué se nos va? Lo va a dejar. Va a haber una subidita de intereses, pero el amigo Trump quiere que los intereses sean fuertes. ¿Cuál es la perspectiva económica de Estados Unidos? A corto plazo va a ser de reactivación. A medio plazo, un poquito seguramente de desfase de finanzas públicas. A corto plazo, un poquito seguramente de desfase de finanzas públicas.